La exdiputada holandesa Jan Hirsi Ali ha presentado en Madrid su biografía nómada, que recoge también su llegada a Estados Unidos, huyendo de las amenazas de muerte que recibió tras el asesinato por un fanático islamista de Theo Van Gogh, director del documental Sumisión, del que ella era guionista. En su libro, la política feminista de origen somalí alerta a Occidente de los peligros del Islam. Los derechos humanos universales que han sido impulsados por Occidente se ven ahora amenazados por otras culturas y otras civilizaciones. China, por ejemplo, sostiene que es posible no tener libertad política, pero sí económica, es decir, capitalismo. Es una rara combinación. En el mundo musulmán cada vez hay más gente partidaria de la sharia o ley islámica, que considero una auténtica violación de los derechos humanos. Para Hirsi Ali, el mayor error que ha cometido Occidente en materia de inmigración ha sido reconocer los derechos sin exigir al mismo tiempo la observancia de los deberes, como el cumplimiento de las leyes, el respeto al sistema de valores o el aprendizaje del idioma. Unas obligaciones que, de haber sido exigidas, opina Hirsi Ali, habrían evitado el ascenso de los partidos populistas.